hola bienvenidos a la soleta arte en cocina el día de hoy una rosca vamos a hacer panadería y vamos a hacer una rosca muy muy rica con sabor a maple y con nueces esta rosca la verdad tiene una presentación hermosa le podemos poner un moño y puede ser un excelente regalo ahora en las fiestas navideñas y también es una receta que pueden hacer cualquier época del año vamos a comenzar ya con la receta vamos a iniciar agregando en un sartén pequeñito una un pedazo de mantequilla son 30 gramos y un poco de leche y vamos a esperar a que se funda la mantequilla y que los dos este ingredientes lleguen a una temperatura de 38 37 grados centígrados o 130 fahrenheit una vez que llegamos a la temperatura que necesitamos los reservamos vamos a iniciar agregando la mitad de nuestra harina un poco de sal azúcar levadura instantánea o levadura seca y vamos a mezclar aquí se integren los ingredientes y enseguida vamos a agregar el huevo lo voy a hacer aquí primero para asegurarme de que viene bien y lo agregamos a la batidora cuando ya veo que se empieza a unir la mezcla voy a agregar la leche y la mantequilla que recuerden que la tengo a 37 grados centígrados y finalmente voy a agregar el resto de la harina si se fijan estoy batiendo a velocidad baja es muy importante batir siempre a velocidad baja con la pala a que todo se integre y una vez que vemos que ya se integró como ahorita detenemos la batidora y vamos a despegar la masa que nos quedó aquí y aquí es donde vamos a cambiar al gancho porque recuerden que el gancho es el que nos ayuda siempre a amasar nuestras masas cuando trabajamos en panadería siempre hay que utilizar el gancho obviamente si no tienen esta batidora pueden hacer el pan a mano sin ningún pendiente o sea su masa la hacen a mano tengo varios vídeos en el canal donde amaso a mano y ahí está todo el proceso vamos a poner el gancho y vamos a amasar entre 7 y 10 minutos hasta que la masa esté elástica una vez que la masa ya está el suficientemente tiempo amasada si se fijan ya está muy elástica es una masa muy muy elástica miren muy elástica y sobre todo está muy muy lisa es una masa que si nosotros empezamos a bolear hacia abajo nos queda una superficie muy muy lista entonces en este punto la vamos a poner en un recipiente que está engrasado la vamos a cubrir y la vamos a llevar a reposar por una hora tiene que estar una hora en un lugar tibio yo suelo prender el microondas y encenderlo con un poquito de agua o algo para que se caliente 2-3 minutos y queda tibio y ahí es donde reposó mis masas entonces vamos a reposarla y sobre todo cuando es temporada de frío con mayor razón a veces las cocinas están frías necesitamos un lugar caliente para que esponja entonces vámonos ya a reposar la masa por una hora aproximadamente a continuación vamos a empezar a hacer el relleno de nuestra rosca voy a agregar aquí mantequilla azúcar moscavado azúcar normal un toquecito de canela un poco de harina para que me ayude a espesar un poquito el relleno voy a agregar también aquí miel de maple y por último voy a agregar un poquito de extracto de maple si ustedes no tienen no se preocupen lo omiten no pasa nada pero si lo tienen si agreguenlo porque le va a dar un toque muy muy rico al relleno entonces voy a empezar la mantequilla la tengo a temperatura ambiente y voy a empezar a desbaratarla y a integrarla con todos estos ingredientes y así es como les tiene que quedar como una pasta la voy a reservar y ahora si ya laudo nuestra masa como se podrán dar cuenta ya esponjo tengo aquí una regla porque me va a ayudar a medir el rectángulo que voy a hacer la voy a poner aquí con un poquito de harina y voy a empezar a extender y quiero formar un rectángulo de 8 x 13 pulgadas aproximadamente perfecto una vez que lo tenemos listo vamos a poner nuestro relleno y lo vamos a extender por toda nuestra superficie una vez que lo tenemos listo vamos a poner la nuez por encima presionamos un poquito y vamos a empezar a enrollar a lo largo entonces bueno vamos a empezar de acá súper apretadito y vamos a enrollar esta parte de la unión le vamos a dar como unos ligeros pellizquitos para que se pegue y quede bien bien selladita y ahora lo que vamos a hacer es que con un cuchillo vamos a partir por la mitad nuestro rollo a lo largo vamos a poner estas partes expuestas y vamos a empezar a trenzar nada más se trata de ir subiendo una arriba de la otra la rosca la voy a poner dentro de este molde de este molde porque quiero que me quede perfectamente redonda y estos moldes ayudan muchísimo a que se mantenga una muy bonita forma entonces la voy a meter y voy a juntar aquí las orillas ahorita les voy a enseñar cómo quedó es importante que peguen bien la unión y así queda la rosca así queda dentro del molde y nos la vamos a llevar por segunda vez a leudar en esta ocasión van a ser como media hora 40 minutos cuando veamos que esponja ya va a ser momento de llevarla al horno entonces vámonos a leudar otra vez nuestra rosca pasada la media hora vamos a checar ya nuestra rosca y si se fijan ya esponjó ya está esponjada ya dobló su tamaño entonces ya no la vamos a llevar al horno por 20-25 minutos a 180 grados vámonos ya para el horno ya salió nuestra rosca del horno miren nada más qué belleza deliciosa ya tiene como unos 5 minutos no hay que tardar mucho porque como tiene mucha azúcar y la azúcar está expuesta se nos hace como un caramelito y se puede pegar al molde una vez que esté fría entonces es necesario que la desmolden como a los 5 minutos de haber salido del horno aquí ya está lista voy a esperar unos minutos a que enfríe porque les quiero enseñar la manera tan linda que tenemos de presentar y regalar esta rosca y ahora sí ya que tenemos nuestra rosca fría le vamos a poner un moño muy lindo porque eso le va a dar un toque súper navideño y súper especial vamos a doblar el listón hacia la mitad y lo vamos a meter con mucho cuidado y lo vamos a pasar y con esta parte que nos queda vamos a armar nuestro moño si consiguen de estos moños que son flexibles mucho mejor porque los podemos mover para donde nosotros queremos y una vez que lo tenemos listo ya nada más vamos a pasar una ramita de romero por en medio de nuestro moño para que le dé un toque verde y muy navideño y así terminamos ya con nuestra rosca de maple es una receta de panadería muy tradicional que la pueden hacer en cualquier época del año me encanta porque a veces los postres navideños bueno hay unos que sí son muy muy navideños pero hay otros que si les cambiamos un poquito formas o lo que sea ya no se vuelven navideños y ese es el chiste que tengan recetas que les sirvan para todo el año y que navidad las puedan convertir y que les pongan un toque navideño entonces así queda esta hermosa corona de maple o rosca de maple espero que utilicen mucho esta receta que la disfruten y no me queda nada más que como siempre invitarlos a cocinar a disfrutar pero sobre todo a que pongan el corazón en lo que hagan muchas gracias